Buenas a todos, estamos aquí en el capítulo 13 de Assassin's Creed, secuencia 13 seguramente, y vamos a ver qué es lo que nos cuentan, estamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, y recordad que estamos en Twitch todos los días a partir de las 4 y media hora española, aquí en la descripción tenéis el link, y vamos a ver qué nos cuentan aquí en la secuencia 13. 1493, 1497 Mirami con la música ha pegado ahí un buen salto, hacia arriba Se unete con Machiavelo en el distrito de Sorencia, pero aquí no teníamos la capa de Medici, Estos dos no se nos van a acabar. No debimos dejar que ese monje loco entrara en la ciudad. Mirad cuánta miseria ha traído. ¿A que sí? Todo por culpa del monje loco. Tranquilo que no te voy a matar. Pero yo diría que aquí la capa de Medici servía, pero no. Si no sirve, ya la hemos cambiado a la otra. Si, 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 tranquilo. Me voy a bajar justo de aquí y voy a matarte a ti. Tal cual, sin más. Por los tejados, de aquí a aquí. Llegaba. De aquí voy a bajarte, tranquilo. No me pierdas de vista, tranquilo. Y como digo siempre, que no sé exactamente como lo hago. Casi me mato aquí. Casi la lío. A mi paso encuentro las plumas y las cosas estas. A ver como subimos ahí. Tengo que subir a por la pluma. Quiero subir a por la pluma. No salta. No, no salta. A ver. ¿Mieres? Saltas. Vale. De aquí a la cornisa esta. Vale. La columna. Y de ahí. Vale. A la cornisa. Vale. Perfecto. Y ahora coge la pluma para... Fuermar. No sé. Es como el... El favor que le debió hacer al hermano antes de morir o algo así. Que le cogería las plumas para él. Y es como que lo estamos cumpliendo. Vale. Aquí estamos escuchando así algo. Y parece que hay pelea. Y aquí pues tenemos un cofre. Vamos a bajar. Así limpiamente. Vamos a coger el cofre. Y vamos a subir por aquí y... No. Pero... Pero que hacen loco. Que se me ha lanzado. Directamente. A ver si están pegando. No sé quién se pega ni con quién. Así que vamos a pasar un poco de la pelea. No nos interesa. Tranquilo. Que no escapo. No. Os voy a perder de vista en cero coma, la verdad. Porque no me vais a seguir hasta... Hasta el final. Ni de coña. Me vais a seguir hasta el final. Ya lo tenía yo. Hasta más que sabido. Ve. Por aquí. Y... Por aquí. A veces no me importaría que el asesino volviera a Florencia. Para liberarnos de esta tiranía. No es más que una leyenda. Que se cuentan los niños. Ya. Si no, no soy yo. Ni esas cosas. No sé. Salve, Etsy. Hola. Eh... Has escogido un buen momento para volver. Es cierto... Que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí. No sé cuántos... Ayudado por ese artefacto infernal. No sé cuántos años han pasado desde el momento... Tal vez resulte más difícil de lo que crees. Ja. Y cuándo ha sido fácil. Prende el corriente de la situación. Han pasado como unos seis años o así. No sé. Todo empezó hace unas semanas. El hombre al que todos aborrecían. Se convirtió de pronto en el básquet. No. Por el fruto. Solo en parte. Ha embriajado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad. Y acá no. Ellos oprimen a los ciudadanos. Para que se cumpla la voluntad de Sabonarola. Pues habrá que matar a Sabonarola. La gente actúa como si no tuviera opiniones propias. Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo. Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esos cadáveres llevan el gasón de los Borgia. Sí. ¿En serio? El español sigue enviando soldados a Florencia. Y Florencia se los devuelve. Normalmente en pedazos. Así que sabe que el fruto está aquí. Está. Otra complicación más. Español. Bueno. Aquí. Vamos. Es conmigo. En realidad no sé dónde tengo que ir. Por el hecho de... Otro mercado. No hay algo en ti. 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 No hay algo. No hay algo en ti. No hay algo en ti. Vamos. Es como h enthusiast. O sea. ¡No puedes escapar! Tenemos que liberar alquette. Alqu saga . Un problema en compadro. Y lo bueno es que se pegan el cojo de sus esposas. Deja a mi amigo a mi spaz Deja a mi spaz Si, pero llevar a alguien por la espalda también Ya estamos Bueno, queda uno Este es un arbollado, me llamo Ezio No sé por qué le han enlazado y no lo mataron, pero bueno Vamos a tirar un pacote Vale, vámonos Están haciendo una hoguera con algo Va a hacer lo que tiene Va a hacer eso Asalto directo y listo Sí, de modo que no siguen a Sabonarola libremente, sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes e incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola y yo podré actuar contra él Sí Bien, hablaré con el zorro y Paola para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Está decidido Yo me encargo de sus secuaces Matar a los secuaces de Sabonarola No tenemos puntitos ni nada Quiero ver el mapa Quiero ver el mapa Uno, tenemos ahí una atalaya Vamos a hacer este Que es como el más alejado de la atalaya Que tenemos Y luego iremos a estos del lado de la atalaya Y nos mataremos Quita Tenemos que matar a estos dos Que es más mucho Quita, aparta Si veis a alguien corriendo, lo lógico es apartarte Bueno, pues ya está Buongiorno Hola, ¿qué tal? Buongiorno a ti, también Vamos a tener que subir Pero seguramente sí Tenemos que matar a nueve lugartenientes Tenemos que matar a nueve lugartenientes Tiene que estar arriba o hasta abajo Para arriba, seguro Ciudadanos de Florencia Venid Acercaos Y escuchad Mis palabras Se acerca el fin Es hora De que os arrepintáis Y pidáis Perdón a Dios ¿Veis a que Dios tenéis que pedir Perdón? ¿Sabes? No lo ve Las señales Están por doquier Vivencia Hambruna Enfermedad Corrupción Solo los enemigos Aldos de la cinquieta Debemos perseverar En nuestra fe Para que no Nos demoren Veo que dudáis Y pensáis que estoy loco ¿Acaso los romanos no hicieron? Así Ya está Entren a multitud Y sin que se entren Tu mente Nadie la controla No todos necesitan El engaño Para convencerse Yo ya creía Todo lo que dices Es cierto Nada es verdad Mi tarea No es fácil Requiesca Escapín Escapín Pache Escapín Pache Escapín Pache Hasta luego El objetivo Se escapa Yo creo que no No te escapará Mira Mira Esquivo Yo Owl Lo pego Lo pego Le pego Repego Me pego Y esquivo Contraataco Esquivo 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 ¿Pero por qué la bomba va a ser feo? ¿Puedo tirar una bomba de humo? Y ya está He tirado dos, creo Ah no, es que he disparado Las bombas de humo molan bastante, la verdad Y ahora contra esto nos vamos a coger y vamos a pirarnos Hola, ¿qué tal? Hijo de fruta Mira, ¿a quién vas a encontrar tú? A la gracia, a tu gracia, a la gracia que has perdido Porque no lo entiendo Ya, yo soy de quien, o sea... Yo creo que no me alcanzas Yo creo que no me vas a alcanzar Ya está, uno muerto Nos quedan ocho Venimos a este, memoria preparada Estamos aquí, justo en la cornicita Estamos aquí, justo en la cornicita Ah, tiramos otra poti Tendríamos que ir a por el... Al... Al... Al médico Al doctor Al doctor A que nos dé más... Más potis Lo siento aquí Tómalo Quiero que le cojáis Ya Yo también quiero que te cojan Así, rápidamente Ah Tengo aquí algún salto de feo o algo Ah, por favor, voy a bajar por aquí Bien, hasta luego Que no No, que no No te pasas a ese Te tienes que preocupar por el otro No, no, que no No me vas a durar Tranquilos Que yo Me voy de aquí enseguida Los mato o me voy de aquí En Torocomba Con la espada que será más práctica Florencia es mi ciudad. Bueno, si. No, a mi tampoco. Le cojo y me tiro a la pierna. Toma por saldo. Y eso se olvidan de mi en nada. Por aquí corriendo. Aquí más que más de cuadros. Más que más de cuadros. Tú a Cisar no lo das mismo. ¿Perro? ¿A quién llamas tu perro? A ti, que vas a morir. Es de terrible sufrimiento. Mira, al contraataque. Atacar. Al contraataque, venga. Últimas palabras. Eso igual lo debería decir yo. Eso no todo, sí. Y nos hacemos una última poti. Y no nos queda más poti. Así que hay que estar muy atento en lo que hacemos más adelante. El señor este, el veneciano, va a estar al otro lado del edificio este seguramente. Lo tomo igual que antes y ya está. Lo tomo igual que antes y ya está. Aquí arriba. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Vamos a dejar al ladrón Jucho ese. Tenemos que subir para arriba. Cornisa, subimos, cornisa. El lugar teniente está aquí arriba. El lugar teniente está aquí arriba. ¿Y te cargas tú? No es un lugar teniente, sino es la zona del lugar teniente. Rechazad todos los bienes materiales. ¡Destruidlos entre las llamas! Te oyo que podemos destruir entre las llamas. Vamos a matar a otro lugar teniente. Podemos lanzarle así un cochillito. ¿Por qué no sabe? ¿Dónde está el artista? ¿Dónde está el artista? ¿Dónde estás? Tranquilos, o sea... El objetivo se escapa. Tranquilo que no se escapa tan rápido. Fuera. Requiesca Timpache. ¿Qué he hecho, Dios? No lo sé, tú me dirás. ¿Qué he hecho? ¿Tú me dirás? No eras dueño de tus acciones. ¿Seguro? Sí lo era. Mis dudas internas me convirtieron en presa fácil para él. Lo siento. Yo también. Ha sido doloroso. Pero tenía que hacerlo. Más doloroso, menos doloroso. Requiesca Timpache. Es lo que te espero. Requiesca Timpache. Ya llevamos dos. Nos quedan siete. Si dejáis libre los techos, yo cojo el salto de techo en techo. Y me escapo en 0,2. Vamos a ver. Otro sequence menos. Otro lugar teniente menos. Quedan siete. Vamos a marcarlo. ¿Dónde está? Está aquí. Vamos a poner primero la atalaya. Que la tenemos al lado del lugar teniente. Como de la zona del lugar teniente. Y una de la zona del lugar teniente. ¿Qué es eso? O sea... Es como un... Blastión... Blast... 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 Blastión o algo. No sé. Mola. Blast... Blast... Es esto. Esto es nuevo. Eso... Eh... Cuando... Bueno... Cuando yo jugaba. Cuando yo jugaba. Cuando yo jugaba eso no estaba. No sé. Tampo estaba. Todo puede ser, ¿no? Sí. Lo vimos. Puru pum. Puru pum. Pum. Tenemos aquí el lugar teniente. Tenemos aquí la atalaya. Ahora vamos a ir a por el lugar teniente. Que está ahí delante. Que se ve desde aquí. Que no tenemos que ir. Es ahí delante. Pero aquí tenemos que hacer un salto de fe. Vamos a hacer un salto de fe bien. Que hemos pasado de los guardias. Así sin pena ni gloria. Ni nos han visto. Wiss está guapo que aquí hubiese cabido un cofre. Baja ahora mismo. Tranquilo. Eso voy a hacer. No se puede pasar. ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos a la causa del profeta Sabonarola. Este puente permanecerá cerrado. Si estás totalmente seguro de que eso va a ser así. No he visto vuestras quejas. Que si tenéis cosas que hacer. Lugares a donde ir. Obligaciones que atender. Solo tenéis una obligación. Y es rendiros. ¿Por qué no resistís tanto? La ciudad es nuestra. Los Medici os han abandonado. Y ahora se revuelven en la autoconfocación. Sabonarola quiere lo mejor para vosotros. Por eso no. La capa de los Medici no nos hace nada. Porque tenemos a Sabonarola. Aquí. Ya lo iba a decir. Hay algo que nos cuadra por aquí. Ah, pensaba que era ese. No, ahí es tú. Aquí no. No, ahí es tú. En realidad lo tendríamos que matar. Así rápidamente. Y dejarnos de los arqueros y de todo el mundo. Pero bueno. Si quiere que tengamos un poco de gracia. Que haya pelea, sí. Pero bueno. Los están matando ellos con las flechitas. Pero gracias. Solo me han dado tres de seis que han tirado. Así que bueno. Me vale. Vamos ahí. Llevas ropas de noble. ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder. Quería algo más. Pues ahora te has quedado sin nada. Vale. No he tenido más remedio que hacerlo. Requiescat y pache. Requiescat y pache. Otro menos. Y nos quedan... Seis. Bueno, en realidad tenemos que ahora... Borja, ahora. Si, si. Conozco a ese hombre. Mira como vais a coger. Mira como vais a coger. Hola que tal. El puente está abierto para vosotros. Para vosotros paseantes. Claro que me escapo. Pero directamente así. Y solo corriendo. Me encanta. Te voy a tirar por aquí por ahí. Ahí. ¿ALLESGO? A ver como me está con vuestra cara. A ver como me esta con vuestra cara. Vale hop. Y... Iba llegir como vamos a tirarnos una poti. Pero es que NO ME QUEDAN! NECESITAMOS UN UN Ona backdrop dato. Creo que por ahí abajo tenemos uno. Mira, ahí tenemos todavía la plaza de los hurcamientos, donde mataron a nuestra familia, nuestro padre y a nuestros hermanos. Tenemos que ir a un médico por Jotith y luego a Pobormas. Tenemos un médico, ya que lo tenemos al lado de la misión, porque estamos un poco patecho de vida. El salto no ha sido el mejor del mundo, pero bueno, no se ha tirado directamente al suelo, como hace siempre. Hola, ¿qué tal? Sí, quiero que me cures y quiero que me des todo lo que me des. Y aquí, todo lo que también. He hecho lo que he podido. ¡Gracias! Bueno, pues no, pues lo atiendo. Este está ahí, cantando directamente. Los últimos sacramentos. Tenemos que subir al Duomo sin ser pillados, sin ser descubiertos. Vamos a pillar. Vamos por aquí arriba. Aquí tenemos al guardia. Hola, guardia. ¿Puede venir hacia nosotros? Pues hay unas manos. Si no las ves es que estás un poco ciego. Por tu prueba de peso está mejor. Aquí tenemos... ¡Baja ahora mismo! Ya, ya no me ves. Tranquila. Vamos a ir por aquí por la cornisa tan tranquilamente a matar al guardia que él. Como que nos puede ver. Baja de aquí o te tiro yo mismo. Los plebellos... No me gusta esto. No, no, no. Vale, o sea, estos me pueden pillar enseguida. Y ya está. De estos no pasa absolutamente nada. Los que no me tienen que pillar son los de arriba, vale. Vale, no entiendo. ¿Le puedo agarrar? Es que no... No me apetece... ...pelear contra él. O sea... Es complicando la misión que parecía súper fácil. No me compliques la misión, vale. No me compliques la misión, vale. No me compliques la misión, vale. Ya está. Vamos a subir por aquí porque tenemos un guardia aquí arriba. Tengo que tomar otro apote. Aquí. Aquí el guardia este que está atento. Está semi atento. Vamos a pillar así tranquilo. La idea era bajar y pillarnos en el aire. Muy bien. Por tu propio peso para que se fuera. Por aquí vamos a tirar para arriba, sí. Siente bastante bien. Solo tenemos un guardia aquí arriba. Un guardia en algún sitio. Cuidado, eh. Arriba. De aquí. Se ha visto. Se ha visto. El de arriba. Se ha visto. Trabajar. Vale, vale. Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. A ver, lo han visto. Se ha visto. Vamos allá arriba, o sea. Allá arriba. Allá arriba. Solo tenemos que matar a un guardia más. Y matar al pavo este, al lugar teniente. No, y creo que ni eso. Ya tenemos al lugar teniente aquí arriba. A ver. Ahí está. Aquí tenemos. Dos valores. Taino. Tieno. Tieno otroazo. Tieno otroazo. Tieno otroazo. Tieno otroazo. modernos lado, el barrier. Aquí nosيرan. Te han hecho. Mil? ¿Dister sticker. No hay lugar de la puerta. No hay lugar de la puerta. No hay lugar de la otra puerta. Cuídense con otro personne. Era un dios falso He extraviado a mi rebaño Deseaba Deseaba Tanto creer Todos lo deseamos Debo Completar la misión De mi padre Requiescat in Pache Ya nada, estamos aquí Al robo este Y ya está Y antes de bajar A lo mejor Los cochecirgos Lógicamente Lo que estamos aquí arriba Por casualidad aquí no tendremos Un salto de fe Un salto de fe Un salto de fe Un poco por el estilo Aparte, seguro que tenemos Un salto de fe Arriba del duomo Tenemos una pluma Que vamos a subir a por ella Lógicamente Porque Tiene que conseguir todas las plumas De nuestro querido hermano Por aquí no Por aquí no Baja Baja, 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 baja Baja Lo tenemos Aquí Puedes bajar, así limpiamente Por aquí, sube, salta, baja, cuidado, cuidado, lo tienes, lo tienes ya, lo tienes hecho, lo tienes hecho. El pechito, el pechito. Y aquí creo que podemos saltar directamente a aquella casa. Espérate, vamos a hacer el salto de género. Hemos bajado así, lentamente, porque no tenía muy claro el salto de género, la verdad. Aquí tenemos una página del codice, vamos a ir a por la página del codice, en la que está justo al lado de la misión. Nos quedan 5 lugartenientes, vamos a ir a por ellos. Está un poco lejos, si veis a alguien correr, apartaros, porque igual nos empuja, ¿no? Está un poco lejos la página del codice, así que vamos a ir a por ellas. Una especie de apuesta entre borracho. Si, borracho, igual eres tú al borracho y lo mío no es tanto una apuesta. Soy asesino y los asesinos hacen parkour. Parkour. Salta. Listo. Bájate ahora. Allí. Afuera. No, no tengo tanta... Tanto esto para... Tanta notoriedad para ir a por un cartel o por algo. Tampoco el palo. No, la has leado, la has leado, la has leado, la has leado liadísima, eh. Qué fascinante. Hemos llegado bastante. Salute a Boi. Salute a Boi también. Puta, menú un pujón que me ha pegado. Vamos, amigos. Tengo más complementos para rematar la armonía del concepto. Vale. El... El... El codice. Dale otra parte, seguramente, sí. Igual. Mira, qué tal. A ver, así. Pura. Ahí está. Matad a ese bastardo. ¿A ti has dicho que le mate a ti? He escuchado la palabra bastardo y creo que tu madre no te deseaba tanto como te ha dicho, ¿verdad? Corte limpio, por el cuello, corte limpio y fuera. Piedras filosóficas del codice que he conseguido. ¿Cuántas...? ¿Cuántas llevamos? Una así, solo por curiosidad. Efectos. Tenemos descifradas 18 y descifradas no. Vale, perfecto. No, nada. Nada más. Y ahora aquí hemos dicho que teníamos un lugar teniente. No. Bueno, en realidad me da igual apuntar al lugar teniente que al atalaya. Más o menos está al lado. Pero está al lado por aquí arriba. Salta. Salta que llegas, salta que llegas. Venga. He sido. Un naranjo. Parece un naranjo. Aquí. Sube. Salta. Venga. Pues baja, da igual. O sea, Ezio. Cuando te quieres complicar las cosas te las complicas. Cuando te quieres complicar las cosas te las complicas demasiado. No te lo digas ha llegado. No te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. No te lo digas. los grifos y los haremos en el capítulo especial este que vamos a hacer para acabar todo. Vale, tenemos la atalaya hecha y ahora el punto del lugar teniente lo tenemos aquí. Seguramente lo tengamos arriba, ¿no? ¿Qué tal? Tenemos que matar a este. Lo matamos, lo estamos aquí al lado, la verdad. Si queréis que os atendamos tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Tienes tu nuevo jefe de la muerte. Asasina al doctor sin que te vean. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos que ir a... a matar al doctor. La decisión es vuestra, seguir apoyando a los médicos y los que ellos están... ¿En serio? ¿Directamente? ¿Ya está? ¿Así? ¿Tan difícil era? ¿Hacerlo sin detectarme? ¿Tan rápido que lo he hecho? Vale, perfecto. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiescat mi. Pache. Y ahora tendremos que huir de aquí. Pero vamos a hacerlo bastante así porque... Tenemos... Tenemos que coger... Aparta. O sea... Tengo que coger... Tengo que coger la pluma de... Para mi hermano. Cabales. Tengo que coger la pluma. Tengo que coger la pluma. Dejadme, dejadme, dejadme un bug. Dejadme un bug. Tengo que coger la pluma. No. No es lo que parece. Tengo que... Vale. Pues nada. No quieres saltar. No quieres subir bien. O sea... Vale. Pero tengo que coger la pluma. Yo loco tranquilos. No irá muy lejos. No. Aquí no. Ahí, ahí. Pegaros entre vosotros. No. No, 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 no. Pero que haces? ¿Que haces? Pero... Pero que haces? ¿Por qué me revientas? Aparta. Ya. No. Estamos pegados. No. Estoy pegado a ti. El de la capucha. De la capucha, le dices, mira. Es muy astuto. Ya. Ya está, o sea... Iremos a por los primeros días. Porque ahora no puedo hacer. Yo de aquí no me voy sin mi pluma. Yo de aquí no me voy sin mi pluma. Yo de aquí no me voy sin mi pluma. Yo de aquí no me voy sin mi pluma. Hasta luego. Ya he conseguido la pluma. Hasta luego. ¿Que no escaparé de qué? ¿Que no has dicho? Porque yo creo que ha sido el primero en callarse. Ha sido más difícil conseguir la pluma que matar al doctor ese. Hola que tal. ¿Quién? ¿Quién es tuyo? En el aire. En el aire que me he pillado ahí. Opa. ¿Está siguiendo? ¿En serio? ¿En serio me está siguiendo? Otro muerto. Otro lugar teniente muerto. No se cuantos quedan. ¿Quedan cuatro por ahí? No, por el cuarto. Bueno, por el quinto será. En todo caso. Vamos a ver dónde está el quinto. Creo que este va a estar un poco más lejos. ¿Ya están? O sea. ¿En serio? ¿Ya están? No me salen en el mapa. No me salen en el mapa. No me salen en el mapa porque no había cargado la misión. Tenemos la atalaya. Al lado tenemos al guardia. Al lugar teniente. Seguro. Pues mira. Por hablar. Te vas a arrepentir tú. Ahí. Te he dejado de verlo. Hostia. Puta que me he matado. Que grosero. Dejas que te lo vienes de a mano, cabales. Hostia puta que casi me mato. No estoy viendo. ¿A quién? ¿A quién ves? Porque en lo que me vayas a pillar. Casi la lío. Porque era a poca altura. Pero... Casi me mato ahí. Por la tontería. Vamos a ir a matarlo. Ahí, lo tenemos. Está hecho. Pam 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 pam. Está hecho, está hecho, está hecho. Vale. Pim pam, pim pam, pim pam. Lo tenemos. Está hecho. Guay. Eh. Hubiese dicho que llegaba, eh. Hubiese dicho que llegaba. Bueno. Me he cargado en la armadura. Me he echado una poti. Todo por un cofrecico. Pero la vida, la vida dura. ¿Necesitas que detienda un médico? Sí, la verdad es que sí, eh. La verdad es que sí. Eh, vale, bueno. Tengo que estar delante de él. Dame, da. Uff. Dame. Oh, las potis que tengas para mí. Quizá en otra ocasión. Quizá en otra ocasión no. Si te he comprobado lo que él tenía que comprarte, ya está. De Max. Aparta. Si ves a alguien correr. Asesino. Aléjate. No sé. Aquí pasa algo raro. ¿Dónde está todo el mundo? Justicia. Justicia. Aparta. O sea, aparta. Ok, sí. ¿Dónde está todo el mundo? Es muy raro esto. No. La tala hay aquí. ¿Está en el poder? Sí. 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 Eh... Es esta torre... No. No. La has liado. La has liado pero... Pero como que te llamas Echo o que te va. Como que mi llamo Rancho casi la he liado. Casi me vuelvo a matar. Pero yo creo que... Es que... El movimiento se controla un poco raro. Hay que decirlo. A ver. Que lo puedes hacer bastante bien. Controlando bien el salto. Pero... Si vas corriendo y tal. Y él si decide moverse. Un momento para un lado. Pues... Espérate. Que ahora sea aquí. Porque ahora como no sea aquí. La vamos a... La vamos a liar bastante. El siguiente. El siguiente. Aquí. Aquí arriba. Y ahí hay otra pluma. Sincronizamos. Si. Sincronizamos. Sincronizamos de espalda. Porque... A veces. Sincronizamos de espalda. Y ya está. Vale. Lo tenemos. Bajamos. Venimos por aquí. Y... Y... Vamos a por la pluma. Y así con... El este ya tenemos... Iba decir... 43 plumas. Pero no. Un par de plumas. Creo que son 20. 19. Por ahí. 15. 23. A ver. No está mal. Cogiendo las... Así por donde vamos. Sin ir a por ellas. Bastante bien. Hay que decir. Bastante nada. Aquí hay quien tenemos que matar. Otro que me reta. Excelente. Me voy a matar. Me voy a matar. Sabonarola me avisó de que alguien se opondría a nuestro gobierno. Por eso diseñó esta trampa para insensatos. Dispuestos a jugar a héroes. Ha demostrado ser divertida. Y eficaz a la vez. Qué trampa. De rango a rango. Tenemos que matar al capitán de la guardia. Tenemos que matar al... Al guardia de la... Al capitán de la guardia. Lo tenemos. Tenemos. Vale. Oja oculta. Listo. Vale. Cuarta. Aparta. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Muere. Muere. Muere pingao. No. No. Hostia que se ha pegado. Así. Planchazos y para atrás. No quiere dos. No quiere dos. No quiere dos. Yo era tan cruel. Sí. Y orgulloso. Mucho. No. Sabonarola te embrujó. ¿Seguro? ¿No será que probé el poder y me embriagué con él? Seguro. Espera, eso. Debería haber sido más fuerte. Como yo, eh. Yo soy más fuerte que tú. Lo siento de veras. Pero no hay otra manera. Requiesca timpache. A ver. Ya no. Tenemos que perseguir a los enematos. Puta. Aparta. No. Que hostia que se ha metido. Pero bueno. Hemos bajado rápido de ahí. Hay que decirlo. Necesitamos a un herrero. Para que nos ayude. Con nuestras movidas. La. 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 La armadura. A más. Más decir. Bueno. Eh. Bueno. Quitáis la alerta ya. Porque ya me he pirado de ahí. Bueno. Vamos a marcar. Vamos a hacer, ahora mismo. A ver. A ver. Y ahora uno que está cerca de. Uno. Cerca de una página del código. Vamos a ir. Aquí. Espero este. Nos quedan 3 lugares teniente. Creo que tendrá que entrar por ahí. Vamos a 30 pasos. Igual debería haber que pasar por arriba, que es más rápido que pegar toda la vuelta. La caja oculta, perfecto. El problema es que tenemos dos guardias juntos. Me he fumado un momento y fuera. El herrero creo que también nos da munición. Lo tenemos aquí al lado. Bueno, hemos dejado de pelear con 8 para pelear con 3. Ya sabéis lo que hay que hacer. Al caso viene siendo la misma. Si es que me han reventado la armadura, la tengo a mitad. Un marcelerro lo tengo aquí al lado. Mazaros entre vosotros. Os he dicho que me tenéis que pegar a mi. Es que me estáis cansando. Ahí la cinemática ya tenía lista. Para matarlo. Ha venido este con el martillo y no se ha levantado. Fuera ya. Venga. A vuestra casa. Dejadme coger la página del codice. Venga. Que con esta creo que son 20 páginas del codice o así. No se el total que necesitamos. Pero bueno. Repárame la armadura. Chato. ¿Tenemos algo por comprar? No. No falta dinero. ¡Gracias, chato! Tenemos aquí. El lugar de miente lo tenemos ahí abajo. Lo siento desde aquí. ¡Aparta! ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? ¿Por qué he ido saltando? Que si no... Tenemos un cartel ahí delante. Así que vamos a ejecutar el cartel. Y listo. Fuera, quitamos cartel. Y listo. Fuera, quitamos cartel. Y listo. Pero que decencia ni que hostia. ¡El mayor mando estallonato! ¿O sea que ese hombre mata por placer? Eh, no. Vamos a matarlo. Eh... Directamente me la suda. O sea... No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí. Bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Tradición de qué? Tenemos que ir a por el noble. El noble está por el tejado. Ahí está. Rápido, cojete. Tejar... A ver. Me queréis dejar pasar. O sea... ¿Por qué os resistéis a vosotros? Si yo solo quiero el bien para la humanidad, el mundo y demás. Y demás misiones. Producen la distancia del objetivo. Pero primero tendré que subir para arriba, ¿no? Subir para abajo, que lo veo un poco imposible, la verdad. ¿Cómo lo hacen? Pero bueno. Menos mal que no te has tirado, Ezio. Menos mal que no te has tirado. Vale. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te tiras? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces esas cosas? O sea, eh... Piénsalo solo un momento. Y verás que tenemos razón. Si, eh... Lo tenía a dos pasos. Y lo que no sé es... Porque no lo he embestido. Déjame. No he hecho nada malo. Solo la voluntad del profeta. Pero que el profeta soy yo. Me ha tocado el flero. En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo eso? ¿En serio me estás diciendo eso? A ver, eh... Tengo que correr más rápido que él Sí Espérate Joder No Pero, ¿por qué no tengo la ojo oculta puesta? O sea, eh, no lo entiendo Lo podría haber matado ya en tres ocasiones Pero es que en fucking tres ocasiones Todo por no tener la fucking ojo oculta lista ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo eso? Vale, eh... Lo tengo ya O sea, lo tengo que tener ya ¡Ya está! ¡Por fin! Después de dos viajes Dos horas y media de parkour ¡Hostia! Yo era una víctima No Tomaste una decisión Él me embrujó Con esa cosa Cosa Porque tú se lo permitiste Vas a ver que te enseñó Hago esto por el pueblo Requisca timpase Mira para tu casa O sea Ya está Contratamos aquí a estos Que le peguen a ellos Y a mí que me peguen Ya está Listo Ya tenemos el siguiente Lo tenemos aquí Vamos a coger esto Calaya Ya que lo tenemos al lado Vamos a por la atalaya Y nos quedan Dos lugartenientes Dos fucking lugartenientes Y tres atalayas Cosa así No sé Dime que la atalaya No vale Bien ¿Quién se escapa? Porque yo no he visto a nadie Ah no Vale En teoría El que se escapa Soy yo Subimos por aquí Gracias a que He contratado A esos dos A esos mercenarios He conseguido Un mato En 0,000 Claro Ahí abajo Ahí abajo Te quedas tú No, no Que me tira No, no Que me tira Es que ya sé Lo que es eso Vale La torre Tiene pinta De ser esa Que tenemos al frente ¿Podemos ir hasta allá? Sí, perfectamente Saltando Podemos llegar En la torre Es esta Torre Pum 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 Estamos arriba Desvelamos la atalaya Tenemos aquí Una página del codice Otra atalaya Y otra memoria Vamos a ir primero A por la página del codice Y luego haremos ya Las atalayas He marcado la página del codice ¿No? Sí Nos faltan unas 30 atalayas Más o menos Puedo sincronizarnos No, tranquilo Que a las hermanas No las matamos Con las hermanas Hacemos otra cosa Que nos matarla Llevamos a nuestro Burguer de confianza Al menos que tengan familia Y amigos Y amigos Que se nos inviertan En familia Y tal Como la IELS Sol Porque no tenemos Allá Creo que Más de uno Tenemos Que no Es una especie De apuesta Entre borrachos Solo la guardia Está por encima Claro Yo también Soy la guardia La guardia del codice Pues nada Si De tantos cabían Se pira en la mitad Y solo he luchado Contra dos Perfecto Ahora A ese que ha dicho El de los tiempos tan horribles Le voy a rajar el cuello Si no se ha ido Vale Si se ha ido Vale La memoria La tenemos aquí adelante Para allá Pero no Igual deberíamos haber Respirado Atalaya Aparta O sea Esto Aparta Esto Eso tienes que hacer Apartarte de mi camino Seguramente Vuestras órdenes son Vigilar estos campos Y aseguraos De que esas balas De heno No sufran daño Puede parecer Una tarea Mundana Pero también Es vital ¿Tenemos que matar A los dos O a uno? Asigna al granjero Sin detectar A sus esbirros Vale Tenemos que Matar al granjero Sin detectar A los guardias Se verán obligados A rendirse Ya han caído A eso voy Voy abajo Baja 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 Este tío Baja 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea Es que ni se dan cuenta Tú también Conmigo No Habrías dejado que tu pueblo muriera de hambre ¿Por qué? Estaba harto de sus insultos Me llamaban rústico y vulgar O sea Lo que eres ¿No? Quería conseguir su respeto Pues si no consigues su respeto El mío no lo has conseguido Y ahí Aunque el trance sea doloroso El largo sueño será dulce Requiesca timpache Pues ya tenemos otro hecho ¿No? Nos quedan dos Vuelvo al anonimato Es que estaba justo en la bola de Eno Ahí lo he hecho bastante bien La verdad En la bola de Eno En el carromato de Eno Aquí La carroza de Eno Que sea Vale Y nos queda uno El último En el lugar teniente ¿Dónde? Espérate Que creo que no nos ha acabado la misión Ahora nos ha acabado la misión Y lo tenemos aquí Ahí abajo Ya que estamos al lado de una atalaya Vamos a ir a por ella Esta aquí al lado Que es la torre esa Que tenemos ahí enfrente Aquí Que no hemos ido antes Porque mira Está pereza Vale Tenemos Una atalaya Para acabar Y Y acabamos O sea La atalaya Para simbolizar Y vamos a por El último lugar teniente Está aquí abajo Tenemos ahí dos atalayas Aunque el minivago Está completo No vamos a cogerla No me voy a ir No me voy a ir A todos los luchanos Guardia Socorro Guardia Socorro Al menos yo no soy Y me voy a decir No íbamos a ir a la atalaya Pero es que resulta que es esta torre. Así que ya que es esta torre y estamos aquí al lado, vamos a hacerla. Cuesta absolutamente 10 segundos, 11 segundos igual. Nada, absolutamente nada. Inclunizamos. Y esto lo tenemos ahí arriba. Salto de fe. En realidad el salto de fe no deberíamos haberlo hecho, pero bueno. Faltan unas 20 talallas. Y no hemos, a ver, las hemos buscado entre comillas. Porque las hemos ido buscando a medida que avanzábamos las tareas y las misiones. Pero no hemos ido directamente a una talalla, luego a otra y esas cosas. Asegurad esas cajas. No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas. Tenemos que matar a estos dos. Embarca sin que te vean y acaban con el comerciante del mercado. Vale, tenemos que matar al comerciante del barco que está en el barco sin ser detectados. Así que, poner nuestro modo suscrito. Vamos a ir por detrás del barco. Vale, aquí. No entiendo como la familia Grenzi sigue teniendo influencia en esto. Aquí. Un doble cuchilla oculta. Un doble cuchilla oculta, vale. Aquí matamos a uno. Fuerte. Fuerte. Aquí tendría que patrullar otro. Un doble cuchilla oculta. 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 iHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH que lo hemos matado así sin darnos cuenta vale perfecto que hemos hecho bastante rápido obligar a la gente a tener fe pensaba que era un guardia en realidad hay que decirle lo que debe creer nada bueno puede salir de eso aunque me pese en lo más hondo del corazón mi mente está clara requiescat impache 1 menos 2 menos toma pillado toma a dao por ahí abatida ese perro por ahí por ahí esa boca niño estáis en el barco yo puedo oírlo vosotros o sea esos pies tan rápido serán los primeros que le damos ahí está maldición ahí está quien está ahí porque yo solo veo a un señor que intenta nadar hasta luego hasta luego hasta luego no me vais ni a pillar igual si igual si igual si porque no 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 me llegáis ni a pillar tú al arquero el arquero este no dices ni mo no yo a ti te mato y te remato uno que intenta volar y el otro que intenta nadar es que no me voy a pelear la verdad a ver esquiva señor señor esquive le doy a esquivar y se come tres espadatos ahí que flipas pero bueno ahí le han pegado a un menudo palo y le han pegado al pavo pues no quieres subir por ahí vale no puedes subir por ahí tampoco nada no ni preocuparse hostia el hachazo pero quieren o sea quieres quieren moverte pavo si y me está pegando no 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 entiendo o sea no no entiendo por qué no se mueve te quedáis parado o algo o se chego con otra gente vale ahí abajo de qué de quién 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 está ahí abajo ahí está cogedle maldición le he perdido un cofre pero como no vengo por los cofres la verdad no me han visto ni entrar no me han visto ni entrar no se pueden quejar que no me han visto ni entrar la verdad este es un buen qué no me he cargado aún me está costando un poco más ahí hay otro cofre pero ahora como que no estamos para coger cofres la verdad vamos para vivir de la baja de la peñita guapa qué rancio que me ha salido eso el rancio se ha apoderado de mí en ese momento vale y dónde tenemos que volver a me he dado demasiado rápido no puedo subir aquí tú tampoco por ahí por ahí no está no está ¿qué ha pasado? no me he enterado de qué ha pasado ¿dónde tenemos que ir ahora? aquí abajo bueno, tenemos aquí otro galaya tenemos ahí cinco alrededor pero no vamos a ir a las cinco lógicamente vamos a ir a la que tenemos más cerca del punto este no puedo hacer eso yo tampoco eso me tiraba ya abajo vamos a la atalaya y iremos al punto este de misión vale y no me digas que la atalaya es la torreza de la moral una de las atalayas yo tengo como llamatoria el arco ha volado le doy a sujetarse y se tira es que el cuerpo pesa mucho comparado con nuestro peso cae bastante bastante el agua pues nada tenemos que volver a subir por el barco y tal y ya está no pasa absolutamente nada y por aquí volvemos a subir vale tenemos que ir al puente ese tenemos que pasar el puente la verdad y aquí tenemos una pluma no sé cómo la vamos a coger sin caernos al agua más o menos por aquí caemos pluma vale perfecto tengo que ir a prender ¿cuántas plumas llevamos? llevamos 24 o 25 plumas no lo pone pero sí unas 25 plumas llevaremos una quinta parte de todas las plumas que tenemos que hacer no está nada mal vale le damos por aquí subimos vale hop y sincronizamos y tenemos ya una atalaya más tenemos a ver iba a bajar rápidamente pero es que aquí tenemos 47 atalayas más de la mitad de las atalayas hechas bastante bien un número de atalayas vamos bastante bien venga probador vete un poco pastar en realidad lo íbamos a pagar 500 lo íbamos a sobornar pero paso la verdad son 500 florines no es mucho dinero para nosotros pero tampoco tenemos tanta notoriedad para sobornarle aquí tenemos un cartel a ver ¡cállate! por favor ya hay que pedir tu opinión vamos a otro señor de estos y aquí tenemos la misión esta vale lo has hecho bien que toca observar notar al exijo silencio porque estáis aquí al sabonador o por qué me molestáis deberíais estar limpiando vuestras casas y purificándoos hay hogueras que alimentar pregarias que rezar pecados que expiar vais a cumplir mi voluntad y someteros a mi no lo creo no 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 vamos a buscar el fruto que lo queima que lo queima que lo queima a ver etzio parguela parguelita no podrás superar no parguelita en serio no tenemos la hoja doble si perfecto listo ya está listo no hemos tenido que hacer nada y vale vale tenemos que volver para atrás a darle el fruto a a ellos a a a nuestros ayudantes digamos pues así la música se ha rayado porque vemos tan rápido que la banda solar así ha rayado pero bueno tenemos aquí la atalaya la conseguimos y ahora vamos a acabar lo que vendría a ser la misión esta vamos a marcarla en el mapa pero que está aquí al lado o sea ajá iba a decir está aquí al lado busco en el centro del mapa más o menos bueno un poco menos que hay que más vamos a subir por aquí rápidamente lo tenemos aquí un ladrón ahí abajo un ladrón de poca monta en realidad no nos interesa vamos por aquí hay forma de aclarar ahí a por ahí que sí chequad de sabonarola estás muerto no no puedes hablar ahí casi la lío he sabido he sabido reivindicar en vamos a ver subimos por aquí vale pim pam pim pam bajamos vale venimos por aquí creo que tenemos que pasar el puente el puente tenemos que pasarlo buen intento buen intento de qué o sea buen intento de qué podemos pasar creo que por las casas estas para llegar hasta allí risa el puente de abajo así que lo tenemos hecho mira ahí tenemos un cochecito así que vamos a coger el cofre y iremos a dejar nuestra misión al inicio de misión pero que asesino o sea encima de que quieren capturarme es solo por gratitud y respeto o sea ni de coño me dejo de capturar por gratitud y respeto si fuera por por oro o por esas cosas por gratitud y respeto que somos aquí pobres no tenemos notoriedad estamos totalmente incógnito ya lo vemos por aquí al palacio no sé esto es un palacio o una plaza o algo así no no es la plaza de los orgamientos por ahí lo van a quemar en serio si los van a quemar en la hoguera como debe ser nadie merece morir con tal sufrimiento pero como a ver no me ha querido que lo note no sé no se 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 eres tú sabía que llegaría este día si soy yo por favor ten piedad vale la tendré tú tranquilo la tengo vete y que sea tu dios quien te juzgue requiesca timpache y diría que con esta misión con esta muerte creo que acabamos la misión silencio silencio hace 22 años hace 22 años estuve en este mismo lugar y vi a mis seres amados morir traicionados por sus presuntos amigos la sed de venganza me ofuscó y me había llegado a consumir de no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron para superar mis instintos nunca me adoctrinaron pero me enseñaron a buscar respuestas mira si está el tío Mario también aquí no necesitamos que nadie nos diga qué debemos hacer ni Sabonarola ni los Medici somos libres para seguir nuestro propio camino hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad y quienes renuncian a ella gustosos pero es la capacidad de elegir nuestra verdad la que nos hace humanos no hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas ni mostraros el camino elegid vuestro sendero no me sigáis a mí ni a nadie más bravo lo que me hace gracia es que nadie en el pueblo reconoce quién es no sé no eso eso es más gracia y ahora sí acabando esta misión estamos viendo que acaba acaba la secuencia 13 y vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy bueno el vídeo el capítulo 13 de la serie de Assassin's Creed recordad darle like si os está molando la serie y queréis que traiga más a Assassin's Creed darle like dejar un comentario bonito suscribiros si no lo estáis y activar la campanita para que os notifique de los próximos vídeos y hasta el próximo vídeo chavales y y y y y y y y Gracias por ver el video.